L.A. Discos Twins LG Oye nena, muévelo Oye mija, gózalo ¿Qué quieres que te haga? Quítame la tanda, quítame la tanda Oye nena, muévelo Oye mija, gózalo ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Quítame la tanda, quítame la tanda Te quito la brusa, la tanda se rompe, dice mi nombre Te quito la brusa, la tanda se rompe, dice mi nombre Tú eres mi juguete, yo soy tu amor Tú eres mi doctora, yo soy tu doctor Dame mi receta, que es muchísimo calor El vero, veré, hip hop, mix, voy reggaeton Eddie G, bringing you the flow Cosas serias, this is not a joke Siento el momento cuando creas el proyecto So you wanna super-sane con lo que eres lento Dime lo que quieres que te haga Quítame la tanda, quítame la tanda Oye nena, ven pa' acá Que lo que tú quieres que te haga a ti nomás Dime lo que quieres, dime lo que quieres Quítame la tanda, quítame la tanda Oye nena, muévelo, oye mija, gozalo Oye nena, muévelo, oye mija, gozalo Dime lo que quieres, dime lo que quieres Quítame la tanda, quítame la tanda Oye nena, muévelo, oye mija, gozalo Mijo, come on Normalite Move it, twist it Shake, shake, shake вос bo có That thing, come on Shake, shake, shake That thing, come on Shake, shake, shake Shake that thing, come on Quiero que lo hagas suavecito De arriba para abajo con las manos en el piso And then push it on your skirt Te lo hago sabrosito. Te lo hago sabrosito. Quítame la tanga. Quiero que lo hagas suavecito. De arriba para abajo con las manos en el piso. En el plush, el escarón y deja el vestido. Las uñas en la espalda y te lo hago sabrosito. Quiero que lo hagas suavecito. De arriba para abajo con las manos en el piso. En el plush, el escarón y deja el vestido. Las uñas en la espalda y te lo hago sabrosito. México y Puerto Rico. Juntos por primera vez. L.A. Disco. Twitch. Universal. Ejecut.